Terminamos con las águilas y estas son algunas de las nuevas caras que formarán parte del cuerpo técnico de Nick Sirianni. Muchos son nuevos y un latino también se une al grupo. Él es Fernando Noriega. Mis papás son de Jalisco, son de Zafán de los Lagos. Obviamente ellos crecieron aquí. Yo de hecho nací aquí en California, pero viví un tiempo de mi niñez en México. Viví como unos 6, 7 años viviendo en México. Noriega lleva 5 años de experiencia en la NFL y va a encabezar el departamento de fuerza y condición del equipo. Noriega estuvo 5 años con los Rams de Los Ángeles. Apoyen sus deportes locales. Roberto Vinces, 69 News, edición en español. Regresamos. Regresamos.